El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, informó que para tener un regreso gradual y adecuado a la nueva normalidad, se requiere que los poblanos mantengan todas las medidas sanitarias. Afirmó que dentro de 15 días se sabrá si los ciudadanos respetaron dichas medidas y solo así, la tercera semana de junio, se podrá reanudar la actividad. Mientras, la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, reportó que del 1 al 14 de junio en Puebla, se suspenden todas las actividades no esenciales y que de continuar el semáforo en rojo, habrá una repertura el 15 de junio solo para la industria automotriz y de la construcción.